La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y el Fiscal Federal ante la Cámara Nacional Electoral, Jorge Dilelo, inauguraron la Mesa de Trabajo de Fiscales Electorales 2017, que se desarrolló con la presencia de diferentes fiscales de todo el país. El Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires, Dr. Luis Evasco, el Director de Asuntos Públicos del Correo Argentino, Alejandro Tulio, y el Asesor del Comando General Electoral, Coronel Walter Faneco. La base de nuestro sistema democrático y esa confianza que necesitan los ciudadanos de que su voto no va a ser malversado por distintos mecanismos, reposa en la credibilidad de nuestro sistema electoral. Por eso es fundamental que esa expresión llevada a cabo en las urnas se realice con transparencia, tanto lo que respecta a los comicios como los escrutinios. Nosotros estamos acá para hacer lo que podemos hacer. Quería unificar un poco el criterio. Las experiencias en el interior son distintas, las cargas de los fiscales son distintas según las jurisdicciones. Discutir qué problemas hemos tenido en los últimos procesos electorales y cómo trabajar operativamente en resolver todos los problemas que podamos resolver en el acto electoral y evitar que se produzcan faltas si se producen y las podemos detectar, tratar de frenarlas en el momento y si se producen delitos electorales también.